Les comentamos también en el transcurso de la semana, el próximo lunes ya inicia el programa de bacheo en la ciudad que es urgente y que ya cumpliendo los procesos administrativos ya se están por adjudicar a las empresas que van a empezar a realizar este trabajo y sin falta estaremos empezando el próximo lunes.